cómo están querido grupo bueno estamos preparándonos para esta semana para allá de barín y lo que viene enseguida el tiyabeab está bien este sábado a la noche año 5.779 vamos a grabar judaísmo en vivo estamos voy a grabar de demás honor bueno como estamos aquí en majonora queremos analizar todo lo que está pasando lo que viene ahora para yatayabúa el 9 de ab el ayuno de 9 de ab y vamos a ver cómo vamos a llamar a esta clase qué sucedió exactamente el 9 de ab qué recordamos este día que es el duelo el día del duelo nacional el duelo nacional más importante del año en el judaísmo o sea yom kippur es el día del perdón de tiyabeab pero es un día del duelo nacional tiyabeab sí por qué vamos a analizar todos los puntos está bien bueno tiyabeab es el día del duelo nacional para el pueblo judío y nuestros rabinos mencionan cinco tragedias que ocurrieron 9 de ab vamos a traer todo lo que los jahamin dicen que pasó el 9 de ab y después vamos a agregar cosas más modernas que lamentablemente también sucedieron en estos días vamos al primero jet amarraglin el pecado de los espías en el año 1300 antes de la era común en el desierto los judíos aceptaron el informe calumnioso de los 10 exploradores calumnia porque hablaron mal de la tierra de israel lloraron ese día se quejaron a dios por haberlo sacado de egipto hombre está contento que sacando de egipto se quejaron también sugirieron que el todopoderoso no sería capaz de ayudarlos en la conquista de la tierra de israel como no va a poder si es todopoderoso es una contradicción cómo van a pensar que ayer no puede hacerlos entrar en israel pero pensaron así y derrotar a tantos enemigos lloraron no quisieron entrar ayer decreto que todos los que tenían 20 años o más no entrarían a la tierra prometida podemos decir exactamente de 20 a 60 porque son los que tendrían que pelear en las batallas y al no al no querer entrar no se merecían entrar van a morir en el desierto por el contrario iban a estar en el desierto durante 40 años hasta que toda esa generación desapareciera la noche en la que los judíos lloraron y fueron condenados a morir en el desierto qué día era era un 9 de abo o sea que el 9 de abo es un día triste muy triste y el primer punto de la historia de cosas malas que pasaron ese día fue que se decretó que no íbamos a entrar en la tierra de israel un 9 de abo 1300 años ante la era común se asume more 2000 años hace 3300 años bueno otra cosa que sucedió un 9 de abo en el año 586 antes de la era común o sea ya pasaron otros 700 años en los tiempos del rey cidquiao el 10 de tebet los babilonios capturaron la ciudad de jerusalén el asedio se mantuvo durante dos años y medio los judíos no tenían provisiones ni alimentos ni madera miles de personas murieron de hambre o de brotes epidémicos epidemias bueno eso fue un 10 de tebet el 9 de tamuz los babilonios destruyeron el muro que protegía la ciudad y saquearon mataron y destruyeron así el betamigdash todavía estaba en funcionamiento hasta el día 17 de tamuz cuando por primera vez desde los días del éxodo se suspendió el sacrificio diario el corbantamid eso lo habíamos visto el 17 de tamuz el 7 de abo 7 todavía no llega al 9 los babilonios entraron ya en el betamigdash y lo profanaron que pasó el 9 de abo que es el día de duelo nacional el 9 de abo cerca de la puesta del sol los babilonios encendieron el fuego que incendió nuestro betamigdash durante esa noche y durante todo el día siguiente por eso hay algunas costumbres que siguen el duelo hasta el 10 de porque el incendio empezó el 9 pero siguió hasta el día siguiente que era 10 miles de judíos fueron asesinados esclavizados saben que era ser esclavizado antes era no sos nada sos menos que un animal o exiliados al imperio babilónico la historia de la destrucción de jerusalén y su desolación hay un libro que la narra exactamente cuál es qué libro que es el libro que se lee me guilat eja hasta ahora tenemos dos cosas fue el día que se declaró que no íbamos a entrar en israel después de 700 años después fue el día que se destruyó el primer templo y ahora el tercer punto jurbán abay tashen en el año 68 de la era común o sea que ya pasaron otros 650 660 años el 17 de tamuz los romanos rompieron los muros que protegían jerusalén rompieron el muro invadieron la ciudad santa durante las siguientes tres semanas sacar saquearon la ciudad y destruyeron todo lo que vieron acá sería como las tres semanas en el noveno de ab que pasó el 9 de ab después de profanar el santuario tito a raya o titus el malvado destruyó y quemó nuestro segundo bet amigdash o sea que el primer bet amigdash lo destruyeron los babilonios y el segundo bet amigdash lo destruyeron los romanos en verdad ya estaba destruido porque ayer no estaba con nosotros porque nos portamos mal pero ellos en su maldad y por eso también serán ajusticiados destruyeron el templo cientos de miles de yudín fueron asesinados cientos de miles vendidos como esclavos o exiliados los rabinos explicaron que los yudín estaban divididos y se peleaban entre ellos mismos o sea porque vino la destrucción del segundo templo por odio gratuito estábamos peleados entre nosotros los hajamim afirmaron que los romanos destruyeron un bet amigdash que ya estaba destruido por dentro ya que cuando los yudín no estamos unidos la presencia de ayer ya no está con nosotros otro punto que pasó el 9 de habla destrucción del segundo templo también un 9 de agua pero muchos años después todas las cosas bajadas o las más graves suceden el 9 de edad que más sucedió el 9 de ayer en el año 135 de la era común otros 70 años más los judíos se rebelaron contra el imperio romano esta vez con la aprobación de grandes rabinos y líderes judías porque ellos también porque otra vez querían hacer las paces porque no tenían pero acá si tuviera la aprobación y entre ellos estaba el famoso rabia aquí va la rebelión de barco va fue a plaza que al principio tuvo triunfó y se veía como un futuro machia estaba hasta pensaron que iba a ser machia pero luego fue aplastada por el emperador romano adrianus después no nos portamos bien y otra vez caí la ciudad de betar los sefaradín la llaman bitter la última resistencia de los judíos contra los romanos fue capturada por el enemigo y cuando fue otra vez que todo todo siempre pasa todo el 9 de aves un 9 de aves destruye es capturada a betar cientos de miles de judíos de acuerdo a la que marán guitín adriano mató cuatro millones de judíos me habría que ver si es exacto es una cifra exagerada porque cuatro millones un montón cientos de miles según nuestra opinión fueron asesinados y sus cuerpos fueron dejados sin enterrar tremendo fue una tragedia tan grande como la destrucción del templo porque era la esperanza era como que de ahí venía todo y era donde estaba todo y ahí era como y ya habían conquistado jerusalén entonces pensaban que ya se iba a construir el templo por eso fue una tragedia grandísima luego hubo un gran milagro y fue pudieron ser internados pero eso tiene que ver con otra fiesta con otro día de que de consuelo digamos y el el quinto punto mejerás a ejal alrededor del periodo del mismo periodo también más o menos 135 por esa época también en un 9 de aves también en 9 de aves puede ser un año más un año menos el área más sagrada del templo el área más sagrada lo más sagrado del templo y sus alrededores fueron arados por el general romano turno rufus o turnos rufus que significaba arar arar era una manera de destruir la ciudad completamente que no quede nada araban jerusalén se convirtió en una ciudad pagana y pasó a llamarse a ella capitolina el acceso a jerusalén también fue prohibido para los judíos tremendamente otro cosa gravísima que pasó en otro año y que también pasó en un 9 de aves como una como que se culminó también algo algo trágico muy bien entendemos por qué es el ayuno obvio que tenemos que hacer teshuva y mejorar y con eso se va a construir el templo pero ahora le voy a traer otras cosas que pasaron a lo largo de la historia en el año 1096 de la era común la primer cruzada comenzó la primer cruzada un 9 de aves todo 9 de aves de 1096 matando a 10.000 judíos en su primer mes en su primer mes ya mataron 10.000 y llevando a la destrucción de las comunidades judías de francia y la costa del rino aproximadamente un millón doscientos mil no un millón doscientos mil personas de un millón doscientos mil judíos fueron asesinados en las cruzadas los números son gigantescos en las cruzadas murieron un millón doscientos mil yudí empezó un 9 de aves en el año 1290 los judíos fueron expulsados de inglaterra otra pulsión también fue un 9 de aves el 18 de julio de 1290 que era un 9 de aves hay algo que tenga que ver con la inquisición en el año 1492 los judíos fueron expulsados de españa después de haber vivido allí por más de seis siglos más de seis siglos que fue una época de oro que en una época también nos llevamos muy bien con los árabes pero después de ese tiempo el edicto de expulsión obligaba a los judíos a abandonar el país a finales de julio terminaba julio tenían que abandonar españa tijabeab caía ese año primero de agosto hay diferentes versiones acerca del número de judíos que vivían en españa antes de la expulsión hay quienes mencionan que habían al menos doscientos cincuenta mil judíos en españa aunque el historiador juan de mariana piensa que habían menciona que habían ochocientos mil mucho más no doscientos cincuenta mil ochocientos mil judíos otras fuentes afirman que los judíos en españa sumaban seiscientos mil almas hay una postura que piensa doscientos cincuenta mil otra ochocientos mil y otra seiscientos mil parece que la más famosa es la tercera opinión de acuerdo a esta última opinión doscientos mil judíos permanecieron allí como conversos o sea los obligaban a convertirse obvio que por dentro eran judíos pero a escondidas eran judíos por fuera como cristianos doscientos mil fueron asesinados o murieron cuando mientras subían de españa y portugal y doscientos mil lograron escapar y establecerse en marruecos en argel en túnez en turquía turquía fue la mayor colonia de refugiados españoles en los tiempos de la expulsión también fueron a grecia egipto siria y también a la tierra israel fat fat y jerusalén o sea seiscientos mil doscientos mil se quedaron ahí forzados pero como que eran judíos por dentro doscientos mil los mataron o escapándose murieron y doscientos mil pudieron llegar a otros lugares tremendo también fue una tragedia muy bien entonces el que pasó el 9 de ab está bien fue como el día el del edicto está bien justo a finales de junio y primera que haya ese año primero de agosto está bien muy bien o sea fue cuando se declara todo el tema de la expulsión de los judíos de españa en tiempos modernos el 2 de agosto de 1941 el 9 de abril el comandante de la ss henrich himmler recibió formalmente la aprobación del partido nazi para la solución final fíjense la aprobación para la solución final fue un 9 de abril todas las tragedias grandes de amistad son un 9 de abril como resultado el holocausto comenzó durante el cual pereció casi un tercio del pueblo de la población judía casi se calcula 18 millones 17 millones 6 millones era casi un tercio la máxima tragedia intensiva en un periodo de la historia del pueblo judío el 23 de julio ahora no del 41 de 1942 9 de ab comenzó la deportación en masa de judíos al gueto de varsovia también un 9 de abril en camino a treblinka el 10 de ab los siguientes eventos ahora vamos cosas que pasaron en el 10 de ab porque digo también 9 y por también 10 acuérdense que el betamigdash siguió encendiándose hasta el 10 de ab o sea que también el 10 de ab y por eso hay algunas leyes de duelo también pasaron tragedias el centro comunitario judío de amia si conocen en buenos aires fue destruido con un coche bomba matando 85 personas e hiriendo a 300 cuando fue eso en el año 1994 el 18 de julio que día caía un 10 de ab tremendo no y hasta hoy en día todavía no se hizo justicia y el gobierno tiene parte de argentina tiene que hacer justicia hacer justicia bueno también fue un 10 de ab y el último hay más pero el plan de retirada unilateral de israel o sea israel decidió retirarse para lograr las paces unilateral porque ellos no querían también conocido como el plan de desconexión de gush katif o el plan de expulsión de gaza o otro nombre que se le da es a in at cut comenzó el 10 de ab yo me acuerdo tremendamente aquí lo veíamos en israel la gente de gush katif saliendo de gush katif y era muy triste fue un 10 de agosto del 2005 ocho mil judíos fueron desterrados de sus casas eso fue triste porque fue hecho también y se vio en israel pero era para lograr la paz que lograr la paz después de eso empezaron a llevar a llover misiles por todos lados más cercanos y la tierra fue entregada a la autoridad palestina supuestamente tenían que haber hecho algo bueno no con esa tierra nada hoy en día desierto era con los cultivos todo todo verde habíamos hecho un milagro del desierto que quedó de eso nada se dice que este evento precipitó la elección de jamás en el año 2006 y conllevó a los ataques con misiles desde gaza que ya causaron desde entonces en israel dos guerras más tremendo no muchas cosas tristes del 9 de ab y del 10 de ab obvio que el objetivo es recordarlo ver en qué tenemos que mejorar hacer te yuva y besar atajem todo va a mejorar bueno seguimos estudiando está bien hago un clic pero seguimos estudiando está bien bueno ya seguimos ya seguimos mandamos todas las clases estamos mandando todo por judaísmo en vivo está bien y también grabando todo en majón ahora está bien yo 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 yo